Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este quinto día de la novena dedicada a Dios Nátaly de nuestro Padre Santo Domingo. Les damos la bienvenida a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hoy en este quinto día pues le toca exponer a nuestra hermana Mari Carmen. A ella pues le toca un tema también precioso como todos los demás. El encuentro con los herejes y el milagro del fuego. Entonces pues les damos la bienvenida a todos y les cedo la palabra a Mari Carmen para que pueda iniciar. Bienvenida Mari Carmen y gracias. Muchísimas gracias por compartir. Hola buenas tardes. Hoy nos tocan los misterios gloriosos. Y escogí el tercer misterio porque habla de lo del envío de los apóstoles. Estos los apóstoles que todos estamos como llamados a a misionar. Entonces la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces quiero leerles un poco de qué se trata esto. Se llama al llegar el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento. Que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Entonces este misterio viene muy bien de acuerdo al tema que nos tocó. Porque si es cierto el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a donde vamos de ir. Y es el que nos está presente entre nosotros. El que siempre nunca nos abandona y está aquí. Y cuando a veces hay problemas sopla y viene a nuestra ayuda. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy los ojos que están de cada día. Perdón. También nosotros perdonamos a vosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ahora y ahora y en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como muere en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Madre de Gracia Madre de Misericordia bueno hoy el quinto día está dedicado en este nomenario por la iglesia y por el Papa este la reflexión que nos viene es de San Luis de Montfort ustedes son miembros de Jesucristo yo no tan grande pero también qué necedad tan imperiosa parecer implica el cerro si la cabeza está coronada de espinas podrán los miembros conocer rosas si la cabeza es escarnecida querrán los miembros vivir entre los perfumes y las comunidades de un trono de gloria esta es la reflexión que nos ponen hoy en este en este nomenario y ahorita vamos a empezar la cápsula como ya les había dicho Alejandro que se trata de los el milagro del fuego y de los este el encuentro con los el encuentro con los el encuentro con los el encuentro con los los si podrían no lo estoy juntando mejor todo podrían poner en silencio sus micrófonos ya mañana con más por favorcito gracias bueno nos me tocó el milagro del fuego y de la la erigía es este vamos a hablar un poquito de historia que estaba pasando en la edad media en el siglo 12 que se sitúa este precisamente donde se encuentra nuestro padre Domingo la organización política era monárica y feudalista esto implicaba que el feudalismo los monarcas asignaban personas para que estas se hicieran cargo de las tierras pero a su vez había una explotación y una riqueza desmedida había un tecentrismo Dios como centro de todo las tres grandes clases sociales campesinos nobles y clérigos eran las que predominaban en la antigüedad en esta edad media había una posición inalterable esto quiere decir que si yo nací campesino toda mi vida iba a ser campesino si yo nací noble pues era noble y entonces no había esta oportunidad de poder llegar un campesino a ser más sino tú te tienes que conformar obviamente con lo que en donde naciste la educación estaba muy restringida solamente era para los nobles y cierta población de clérigos y había guerras territoriales por saber en donde acaba un territorio y otro entonces había esas guerras territoriales también les quise dar la definición de un hereje o una herejía según la real academia de la lengua una herejía es una doctrina religiosa un arroz sostenido con pertinencia obstinación una terquedad una tenacidad de mantener una opinión en una doctrina o la resolución que le ha tomado aquí esto se emplea mucho en esta parte porque obviamente hay una herejía muy grande con los cátaros y los valdenses y una hereje una persona hereje es una persona que niega algo de los dogmas establecidos en una religión sea cual sea entonces aquí vamos a ver que los cátaros aquí están toda esta parte que estaban dominados aquí todos estos que son rojitas pueden ver como ya habían dominado varios territorios de de Francia España que están por aquí como ven pero la la mayor concentración se tiene en esta parte de aquí que es Montreal Féucus René Esquerque Hermes La Rez Favresan y Vento toda esta zona es muy conflictiva también porque se está viendo hay guerras entre los ducados para ver cuándo empieza su territorio cuando termina entonces esta religión es una religión analista esto quiere decir que creen que el espíritu es más valioso que la carne o sea no ven como todo junto niega la Santa Trinidad o sea niegan que es Padre Hijo y Espíritu Santo para ellos no existe esto desprecian los sacramentos ellos les basta con el final de si me arrepentí y basta hay una creencia en la reencarnación la reencarnación entonces esta creencia en la reencarnación decían bueno si yo me porté mal entonces me voy a convertir reencarnar un gusano pero un gusano y entonces voy a crecer más esto es como viene también se da mucho en la India parecido muchas creencias en la en la en la India es igual esta reencarnación que creían los cátaros también también otra cosa que tenía muy fuerte como despreciaban el cuerpo humano ellos veían bien el suicidio no que no estaban a favor del matrimonio no reconocen la encarnación de Jesús Jesús lo veían como un ángel así vino un ángel aquí aquí no reconocían que fue crucificado ni que dio la vida por nosotros ellos tenían aparentemente una vida como que muy de pobreza pero la realidad es que solo los pobres eran los adeptos y los demás vivían en opulencia vivían en opulencia tenían unas estrategias muy precisas para llegar a la gente por ejemplo iban a las posadas y convencían decían nosotros somos pobres mira la iglesia es mala no te ha ayudado entonces esto todo esto empezó a crear también más adeptos y decían sí es cierto no los ven había muchas fallas en esa parte también había otra herejía que se llamaba los valdenses esta no fue tan fuerte como los cátaros porque estos sentían que la validez de sus sacramentos dependían del ministro no del sacerdote ni del obispo ni nada sino sus propios ministros solo admitían dos sacramentos el bautismo y la cena del señor que es la comunión que todos tenemos pero no los el perdón de los pecados ellos negaban hasta el infierno llegaban negaban varias cosas en su mayoría este tipo de gente eran ignorantes por lo tanto muchas veces creían caían herreros porque obviamente la religión se hacía oral pero de las madres a los hijos y bueno lo que sabían era lo que podían transmitir pero esta de los valdenses todavía actualmente son reconocidos como iglesia protestante tipo calvinista al contrario de los catarros que se extinguieron los valdenses todavía actualmente es esta corriente los istricenses también quise hablar un poquito de los istricenses porque ya me habla mucho de los istricenses y yo no tenía idea que es entonces quise decirles también un poquito antecedente de estos que son monjes que siguen la regla benedictina que es de pobreza de ayuda eran muy angusteros y sencillos usaban unas túnicas blancas sin teñir para que demostra su sencillez y en la edad media eran los guardianes de las escrituras y tradiciones de la iglesia entonces ellos estaban guardados en sus monasterios no salían para nada no sabían la realidad del mundo esto es muy importante más adelante hacían trabajos manuales cultivaban y creaban sus alimentos se cocinaban todo esto era parte de su monasterio y eran muy autónomos sin depender de nadie esto se dio mucho también en la edad media porque había gente que quería ser moja pero había mucha gente pobre que quería ser moja para huyer de esa pobreza entonces entraban a esos monasterios ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ganaron ven ganando terreno los cátaros la santidad se refugió totalmente en las sabidías de las órdenes de la cister como les dije antes no salían de estos y los premonstaneses para nunca salir de ahí los obispos son elegidas de franera fabulenta entre los hijos de los señores feudales estos habían corrompido tanto esta parte que por ejemplo son los feudales decían te pago y creo que mi hijo sea obispo pero él no estaba como sintiendo este llamado ser obispo y que hacían esto para tener las riquezas de la iglesia de hecho los campesinos podían perdonar a los feudales que estuvieran que fueran muy pomposos que usaran riquezas pero ellos no se explicaban por qué los obispos y todos los que estaban agregados a la iglesia también nos tentaban esa riqueza viendo que ellos eran pobres entonces de eso muchos se basaron los cátaros para poder llegar más adeptos a ellos de esta riqueza que ostentaban pero se explica por esto porque eran comprados los puestos se aprovechaban de los conflictos obviamente a no definir un territorio la frontera de un territorio siempre había conflictos en estas partes territoriales entonces ellos se aprovechaban de ese conflicto para ir también con los con los ducados y tratar de convencerlos ellos iban lo podemos ver ahorita con la vida de las marcas aquí tienen una marca ellos llegaban a donde estaban las posadas y convencían a la gente entonces como la gente llegaba y se hospedaban en esas posadas los iban convenciendo y agarrando más adeptos esa es su manera de trabajar de ellos y aprovechaban esos conflictos también para poder se infiltrar en la nobleza y en los euros para convencer y agarra adeptos para pero con más poder entonces en las zonas rurales los parrocos eran ignorantes igual de avaros y no hacían nada por su pueblo entonces pues obviamente ellos aprovechaban todo esto y de hecho muchos parrocos y monjas y todo en esta época pues se pasaron con ellos porque obviamente veían la conveniencia ¿no? la conveniencia de que bueno si no puedo hacer contigo nada pues mejor me uno contigo entonces estaba viendo mucho esto ¿no? la fe como se los dije antes solo se transmitía a través de las madres y pues la fe que pues obviamente no eran estudiadas ni letradas entonces lo que alcanzaban a agarrar pues entonces era una una fe pues muy pobre ¿no? sin este nada más de en creen Dios porque así es y más o menos los mandamientos porque no siquiera había un catecismo que les explicara todo entonces en esta época la iglesia está sin fieles los fieles sin sacerdotes los sacerdotes sin menor solo quedan cristianos sin Cristo es una realidad que se estaba viendo se estaban acabando obviamente los católicos por estas situaciones obviamente pues era algo que se tenía que hacer ¿no? para esto llega el Papa Inocencio III el Papa Inocencio III era un Papa muy joven era un muy joven muy visionario él ya había visto este problema tan grande de la de la herejía que se estaba viendo por parte de los cátaros entonces las acciones que le envía son envía legados empezó a a reunir sacerdotes y decirles bueno vayan a estas regiones donde están estas herejías y compensan a la gente para que regresen ¿no? saca de los monasterios a los monjes cistircenses que estos vivían encerrados en el mundo y no tenían idea de lo que había afuera ordena a los reyes y los nobles punces los tierra a los herejes porque el Papa en esa época tenía tenía podía hacer que los reyes dimitir que dimitieron o dimitir a los son los feudales los podía dimitir tenía ese poder el Papa entonces los manda pero como ya había también muchos nobles convertidos a los cátaros entonces esto había un problema ¿no? ordena que se hagan debates públicos pero igual a los cátaros les encantaba discutir y como no estaban preparados ellos trataban de imponer y no estaban preparados para estas discusiones obviamente perdían y se iban otra vez a sus conventos a encerrarse otra vez convoca concilios y asambleas entonces el Papa estaba muy consciente de esta realidad y quería hacer algo ¿no? en este en esto ¿cómo llega este? llega a esta región de Osma porque al ustedes se acuerdan que cuando subía en las marcas Santo Domingo habló con el posadero entonces ahí él se dio cuenta al hablar con él de lo que era ¿no? de lo cómo trabajaban los pátaros sin movimientos pide permiso él era maestro en esa época daba clases en la universidad pide permiso al Papa Inocencio III para que él pueda pueda ir también a ir a predicar porque se da cuenta de estas realidades y le dolía ¿no? le dolía ver la pobreza le dolía ver que los explotaban de cierta manera a él para él era muy doloroso ver todo esto que se estaba llevando a cabo entonces llega a la a la región esta región tan conflictiva llega el obispo Diosma y su compañero Domingo en el año de 1206 para ayudar a combatir toda esta herejía Domingo al ver esta esta realidad se queda 10 años en esta región y es ahí donde se funda la orden de predicadores ¿cómo iban vestidos para llegar a la gente? aquí encontré esta imagen iban todos de negro sin zapatos sin ostentar ni nada para poder acercar a la gente porque ellos decían bueno si ustedes son ricos ¿cómo quieres que yo te haga paso? si siendo pobre entonces empezaron a ver que podían acercarse más a la gente pues viéndolos o siendo igual que ellos llegan sin ostento sin caballo sin sirvientes van de dos en dos a ciertas regiones de cuerda designadas recorren los caminos predicando a quienes se encontraran en los caminos y realizan debates públicos para que este pero ellos ya estaban como más preparados para estos debates públicos en esa época los debates públicos eran diferentes como los de ahora podían durar hasta 15 días y este y entonces es lo que va haciendo domingo con estas partes con los estircenses con estos monjes que va preparando también va preparando el este sacerdotes incluso su hermano está ahí su hermano Manés está ahí con él también este van van este el obispo Dios no podía estar mucho con ellos entonces él acoge toda esta tarea titánica para poder llegar a las personas y poder convencerlas que la religión verdadera de la católica porque no era una religión de muerte sino la religión de vida bueno les voy a poner aquí un poco el castillo de Laura como ven es una región muy grande y muy rica que ya se ha tomado por los cátaros entonces a esta zona llega Santo Domingo y llegan sus monjes a predicar imagínense en una zona tan conflictiva como es esta que ya había sido tomada hasta por los nobles ya ellos ya eran cátaros este el problema era que estos nobles invitaban a otros a hacer a sus adectos entonces como se veían ya en peligro los cátaros porque veían que si había conversas proponen un debate público porque ellos son tan buenos en este sentido que creen que van a ganar como siempre exponiendo pues las riquezas de la iglesia entonces que era lo que más criticaban y la falta de ayuda la falta de esa humanidad y ese acercamiento a las personas entonces proponen este debate en donde ellos ya se sentían prácticamente vencedores entonces entonces ¿qué pasa en este suceso en el debate? del lado de los católicos están los legados como les dije que iba un grupo que estaba ya organizado era Pedro Fray Domingo y el obispo de Osma estaban de este lado los católicos y del otro lado estaban los mejores oradores incluido Gilbert Durante que es uno de los líderes más fuertes de los cátaros estos como les dije antes estos debates duran 15 días además de estos debates eran escritos y sometidos y adivinen quién eran los árbitros seglares asignados por ellos mismos para que fueran imparciales entonces desde ahí ya los seglares están como tomando algo importante en la vida de de este religiosa porque eran los árbitros o sea ni siquiera eran un voto sino eran los mismos seglares el milagro del juego Ray Domingo entrega los escritos a los cátaros que eran citas de la Biblia escritas por él se los entrega y bueno aquí están para que vean que la Biblia dice esto yo defiendo esto que es la palabra de Dios que está escrita y esta es la verdad se los entrega a los adversarios estos pues querían ver que no querían decirle no no es cierto lo que tú dices lo que nosotros decimos si es cierto y vamos a poner a probar tus escritos entonces estás en un ópera y avientan los escritos las hojas escritas por Santo Domingo las avientan al fuego y el juego las rechaza y salen ilesas vuelven a repetirlas y salen ilesas una tercera vez las pone y salen ilesas salen ilesas y ellos no pueden creerlo pero una sí dicen que no es válido no lo creen pero esto fue un milagro porque obviamente los testigos que estaban ahí uno dicen que con un converso con uno que un alma que hayas ganado te vas esa alma puede decirlo esta persona no dice el nombre pero se fue gritando a todo el mundo que el verdadero dios está en la iglesia católica que es un dios de vida y no de muerte que es un dios que quiere acoger y como ellos se iban vestidos igual que los catros humildemente vestidos dicen vean vean ahí ahí están los verdaderos santos y ahí está Santo Domingo que era el verdadero santo el que hizo este milagro convirtió a través de esto se convirtió de estos cataros 150 personas regresan a la fe católica incluido mujeres nobles que estaban ya a cargo de los cataros entonces posteriormente ellas van a formar conventos van a ser las monjas que van a sostener con su oración a la orden se difunde tanto la verdad como la santidad de Santo Domingo por toda esta región que ya está invadida de los cataros y bueno esta es mi presentación espero que les haya gustado esta es mi presentación si tienen alguna duda pues pueden decírmela se las puedo contestar muchísimas gracias Mari Carmen bueno si alguien tiene algún comentario o algo que desea agregar para enriquecer esta reflexión esta plática pues bienvenida nada más levante su manita por favor en primer lugar agradecer a Mari Carmen su participación este trabajo que ha realizado y que nos ha compartido de un momento pues muy importante en la vida de Santo Domingo y de la Orden porque ustedes recuerden que justamente en ese ambiente en el que Mari Carmen nos ha presentado ese momento de la vida de nuestro Padre Santo Domingo es cuando pues podríamos decir así que hay una conversión me atrevo a decir no moral una conversión de tipo pastoral de tipo vocacional en Santo Domingo Santo Domingo ha llegado a esta región como superior del cabildo de Osma él era canónico regular en la catedral de Osma como lo sabíamos y cuando se da cuenta esta realidad de la herejía él junto con el obispo Diego de Aceves deciden quedarse en esta zona del sur de Francia para poder iniciar esto que conocemos con el nombre de la Santa Predicación una campaña una campaña de vida de forma de vida de predicación de enseñanza de diálogo de escucha de discernimiento que se va a dar con los herejes de aquella época esos herejes pues son sí son herejías evidentemente de corte teológico pero muchas de sus herejías eran de corte moral y por eso Santo Domingo con el obispo Diego de Aceves van a emprender pues una estrategia vamos a decirlo así de predicación como nos lo decía Mari Carmen con ciertas actitudes con ciertas formas de presentarse ellos incluso en su vestimenta pero sobre todo y principalmente hablando de la verdad del Evangelio recuerden que esas herejías tienen una razón de ser y es una crítica muy fuerte contra el boato y contra la simonía y contra muchas situaciones que se vivían en la iglesia de ese momento por eso también agradezco que Carmen nos haya presentado el contexto sociológico histórico eclesial de ese momento para poder entender por qué existen estas herejías y por qué existen personajes como Santo Domingo que van a responder a las mismas es aquí en el sur de Francia donde pues va a darse este momento histórico de Santo Domingo que es fundamental en su proceso de vamos a llamarle así de fundación de la orden es ahí donde Santo Domingo realmente comienza una tarea de predicación que como decíamos ayer no es simplemente de discurso no es simplemente de enseñanza del evangelio sino es una predicación que implica toda su vida implica todas sus actitudes que implica incluso hasta la manera como se presentaban ante los herejes y este milagro del fuego que es también algo muy importante en la vida de Santo Domingo y que lo encontramos no exclusivamente en la vida de nuestro padre sino lo encontramos también en la vida de otros santos recuerden que en la época que le toca vivir a Santo Domingo es esa época que llamamos la edad media una época de muchas guerras y una época donde pues evidentemente había muchas tensiones por estas herejías y aparecen dos prácticas que vale la pena tenerlas en cuenta dos prácticas que la misma iglesia y la sociedad proponen para precisamente detener aunque sea un momento las guerras y también buscar la manera de encontrar que Dios avale los procesos pues de la verdad del evangelio a una de estas prácticas se le llama la tregua de Dios que era suspender las guerras durante ciertos momentos evidentemente en las fiestas religiosas o en temporadas más largas como podría ser el adviento o la cuaresma la tregua de Dios era pues evidentemente detener que esas guerras fueran interminables y tener momentos donde los que estaban combatiendo tuvieran pues situaciones de solas de situaciones de descanso que pudieran realmente pues reponerse y estar con sus propias familias y otra práctica muy extendida en la época de la edad media es lo que se llamaba el juicio de Dios uno de ellos una de esas manifestaciones del juicio de Dios era que cuando había una controversia entre dos autores o entre el caso de Santo Domingo con los herejes es echar al fuego los escritos el que se consumía pues era el juicio de Dios por eso se llamaba así el juicio de Dios que esto era mentira que esa era falsedad y el texto que no se consumía el texto que se echaba al fuego y regresaba o simplemente no se quemaba era el juicio de Dios de que lo escrito por ese autor estaba de acuerdo a la verdad del evangelio y es ahí justamente en ese ambiente medieval que se da este famoso llamamos así milagro del fuego donde el escrito de Santo Domingo no se consume y el escrito de los herejes es el juicio de Dios es la prueba que había en aquella época para determinar que el escrito de Santo Domingo está de acuerdo a la fe y el escrito de los otros atenta contra la fe también había unas cosas tremendas con el juicio de Dios había un caso por ejemplo recuerdo un caso muy interesante de una princesa que su marido princesa reina este que su marido se quería deshacer de ella y le levanta una calumnia si una calumnia de que de pues de infidelidad conyugal etcétera y entonces ella se intenta defender todo el mundo la acusa la acusa la acusa ella por supuesto es inocente y apela al juicio de Dios entonces la prueba que le ponen es que camine sobre brasas ardientes carbones ardiendo y que si no se quema pues es que Dios da ese juicio y así sucedió pasó la reina por todo ese camino de fuego ardiente y al llegar al otro extremo sin quemarse que ella era la inocente y que el rey era el culpable estas son unas prácticas que hoy en día pues por supuesto nos parecen verdaderamente llamativas pero que en aquella época existían entonces hoy Mari Carmen nos ha permitido ver este momento histórico de la vida de Santo Domingo bien importante que si me lo permiten decir así es el preámbulo para la fundación de la OAS así que Carmen muchas gracias y por supuesto si hay alguna pregunta algún comentario que yo pueda ayudar aquí estamos con muchísimo gusto gracias padre alguna pregunta algún comentario pues yo yo aprovecho padre en ese momento la iglesia estaba en una crisis muy muy fuerte se podría decir que a punto de desaparecer producto de esa ignorancia y de todas estas herejías ¿verdad? o esto en la si por eso solemos decir este con toda con toda pues vamos a decir así con toda certeza solemos decir que San Francisco y Santo Domingo son reformadores de la iglesia recuerden que tanto en la vida de Santo Domingo y muy claramente en la vida de San Francisco están ligados a este papa del que hablaba Carmen Inocencio III una gran figura definitivamente un papa monumental fue elegido papa a los treinta y pico años de edad y fue pues uno de los grandes personajes sin duda alguna de la edad media cuando San Francisco y cuando Santo Domingo acuden a él para mostrarle su proyecto de fundación el papa cree que ellos pertenecen también a estos grupos herejes a los valenses a los humildad y a los cátaros etcétera y entonces les dice que no les dice que no va a aceptar la fundación ni de los franciscanos ni de los dominicos y se dice que el papa tuvo un sueño donde veía que la iglesia se está viniendo abajo se está se está cayendo y que aparecen Francisco y Domingo y no solamente la sostienen sino que la enderecen y ahí es donde Inocencio III pues da luz verde para que se funden estas órdenes que no va a fundar él porque él muere y será su sucesor Honorio III quien de la fundación de la orden claro ellos por eso decimos Francisco y Domingo y los celebramos juntos juntos no sé si han oído las letanías lauretanas cuando no son en casas nuestras que siempre digo las letanías de los santos perdón las letanías de los santos cuando se cantan ponen a Domingo y a Francisco juntos precisamente porque pues ellos con la fundación de las órdenes mendicantes respectivas Francisco y Domingo pues hacen una reforma profunda de la iglesia recuerden que también hasta la hasta antes de que aparezcan estos dos paladines de la historia de la iglesia los sacerdotes no predicábamos solamente podían predicar los obispos y aquellos a quienes los obispos les daban la encomienda de legados para poder predicar a partir de Santo Domingo todos los sacerdotes tenemos no solamente la tarea sino el privilegio de predicar la palabra de Dios ahí tenemos simplemente un signo de la reforma que se realiza a través de Francisco y concretamente hablando de nuestro padre gracias padre alguien más que quisiera preguntar comentar muchísimas gracias maricarmen gracias padre por acompañarnos y enriquecer esta plática pues impresionante verdaderamente impresionante este pues continuamos maricarmen si me haces favor con las oraciones para cerrar seguimos con la oración del jubileo si nos pueden nos pueden seguir todos oh Dios nuestro creador rededor y paráctito unidos en oración te presentamos nuestra alabanza nuestra bendición y nuestra predicación hace 800 años llamaste a Santo Domingo a entrar en la vida eterna y a reunirse contigo en la mesa del cielo en la celebración de este jubileo alimentanos y llénanos de tu gracia para que podamos realizar nuestra misión de predicar el evangelio para la salvación de las armas ayúdanos a nutrir a tu pueblo con tu verdad misicordia y tu amor hasta aquel día prometido el que nos reunirás a todos junto a los bienaventurados te lo pedimos como familia dominicana por la intersección de María en el nombre de Jesús Amén Amén ahora vamos con el salve por favor Cristi gracias Dios te salve reina y madre de misericordia vida y dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clementis oh clementis oh peadosa oh dulce siempre Virgen María Amén Amén Luz de la Iglesia Doctor de la Verdad Ejemplo de Paciencia Pulgor de Castidad Predicador de la Gracia nos regalaste la fuente de la sabiduría únenos un día a los santos pues que Dios nos bendiga y nos acompañe esté siempre en nuestros corazones y guíe todo en nuestro pensar y obrar en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias Madres Gracias Madres Gracias 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 a todos Saludos Cuídense los dos Mañanita Cuídense Cuídense mucho